El INAI tiene un deber que tiene que demostrar todos los días, respaldar en todo momento, suspirar para reforzar el trabajo de los órganos garantes del país, porque solo así juntos los 33 somos unidad y de esa manera hacemos valer estos derechos. Solo el INAI no puede ni debe y solo los órganos garantes tampoco les alcanza, porque también hay que decirlo, nuestras instituciones viven un momento difícil, porque hay muchas circunstancias en el mundo que no festejan la democracia y que por consecuencia aquí también y en cada sitio llueve, y llueve dificultad, pues carencias, austeridad excesiva y a veces también falta de interés de los gobiernos o de los actores públicos en general. Y de los sujetos obligados, ¿qué es lo peor? Los municipios especialmente hay que ir a cuidarlos mucho, a invitarlos siempre.